Diga, tenemos poder para echar fuera demonios Yo quiero que cada uno de ustedes aprenda a defenderse Que cada uno de ustedes aprenda a amarrar Que cada uno de ustedes aprenda a encadenar Porque hay peleas que se libran en el mundo espiritual Hay peleas que se libran en el mundo espiritual Y usted tiene que saber y conocer la guerra espiritual Miren lo que está pasando acá Ya anoche lo hablé, antes de anoche lo hablé Hay un hombre fuerte Hay un principado territorial Que está impidiendo que venga, diga, revelación Entendimiento, unción Hermano Este se llama el príncipe de Persia El señor me hablaba en Texas y me decía Dile a la iglesia que reprenda el príncipe de Persia Y duré hasta las 3 de la mañana estudiando al príncipe de Persia Y el señor me marcó unas pautas ¿Cuándo yo sé que el príncipe de Persia me está ministrando? Número 1, cuando me duermo en la predicación Número 2, cuando me da pereza para orar Número 3, cuando me da pereza para venir a la congregación Número 4, cuando leo la Biblia y me duermo con ella Número 6, cuando no tengo deseo de conocer más del señor Cuando leo y no entiendo la palabra Me duermo, no entiendo, no tengo revelación Número 6, cuando me seco espiritualmente y me desmotivo Y empiezo a caer en una religión y en un tradicionalismo Yo no sé cuántos de ustedes han caído solamente En un tradicionalismo religioso Y va uno a la congregación nada más para opacar la conciencia Para tranquilizar la conciencia ¡Wow! Estuve en el Chabá ¡Wow! Estuve en la congregación ¡Wow! Escuché el mensaje pero no entendiste ni Papa No sentiste nada No saliste motivado No subiste a otro nivel No desarrollaste autoridad No recibiste liberación ¿Sabe por qué? Porque está un principado Bloqueándole la unción Y bloqueándole la revelación ¡Aló! Diga, el príncipe de Persia Me bloquea la unción ¿Por qué me bloquea la unción? Pasas aquí y no recibes nada Voy a cerrar los ojos Dicen algunos Distracción general Digo amigo, distracción general Hay un demonio que trae el príncipe de Persia Que se llama Chichiligencia Que es ganas de ir al baño Yo no he visto iglesia Mire, una de las cosas Que yo le admiro a la iglesia romana Son dos nada más Número uno Que yo no he visto un cura Dividiéndole la congregación A otro cura Eso yo se lo admiro A la iglesia romana Yo no he visto un cura Montándole revelación Rebelión A otro cura En el mismo barrio En cambio En la iglesia evangélica Si hay eso Yo veo gente Dividiéndole la congregación Al pastor Porque quieren ser pastores ¡Aló! Y otra cosa Que he visto en la iglesia romana Que me parece interesante Es que no tienen baño Las iglesias O sea que Ni de Ni de Ni Ni no hay manera De ir al baño ¡Aló! Se va al baño Después de la misa Óyame bien Hay un principado Que está obstruyendo Diga conmigo La revelación Y la unción ¿Por qué este principado Estaba Bloqueando la unción Y la revelación? Porque Venía Liberación Para el pueblo Del Señor El pueblo Del Señor Iba a salir De la cautividad El pueblo Del Señor Los 70 años De cautividad Estaban Terminando Y entonces El principado Tenía que ser Debilitado Cuando Satán Sabe Que Dios Tiene un propósito Grande Y profético Contigo Y que vienen Cosas grandes Para tu vida Trata de cerrarte Los cielos Satanás Nos ha tratado De cerrar Los cielos En esta ciudad Satanás Nos ha tratado De pisotear Esta congregación Con difamación Con finanzas Nos ha tratado De cerrar Los aires Pero hemos Peleado Y sabe ¿Por qué Estamos sobreviviendo? Porque tenemos Una cobertura Especial Tenemos El gran Príncipe De Dios Que se llama Miguel Que ha peleado Por nosotros Y ha destruido El principado De Persia Dele ese aplauso Fuerte al Señor Se me opuso Por 21 días Dijo el ángel Un ángel Quería bajar Un ángel Gabriel Quería venir Pero había Otro demonio Que le obstruía Hay cosas Que quieren Bajar a tu vida Pero hay Principados Que están Haciendo resistencia ¿Qué hace El príncipe De Persia? Controlar Los aires Controlar Los aires Por eso Muchos de ustedes No oran Muchos de los Que están aquí La mayoría Yo he visto Una gran mayoría De los que están aquí Que no les gusta orar No oran Ni siquiera En la comida No oran ¿Por qué? Porque sus sentidos Están bloqueados Por el príncipe De Persia No dejar Bajar la unción Deja conmigo Los dones Mire Aquí hay un montón De ministerios Que están Construidos Aquí hay un montón De hombres y mujeres Que tienen unción Que tienen llamado Que tienen ministerio Que tienen una unción Poderosa Pero la tienen Bloqueada La tienen Construida Por demonios ¿Y sabe Cómo se llama Ese demonio? El príncipe De Persia Papá Pero si tú Lo vences La unción Que está dentro De ti Se va a desbordar Y te va a pasar Lo mismo que Daniel Que después De ser un muchechito De allá de Ureña Tímido Ahora ya está cantando Y está bajando La unción ¿Verdad que sí Daniel? Hay un montón De hombres Y mujeres Que en esta congregación Tienen llamados Grandes Tienen ministerios Poderosos Poderosos Pero están Encuevados Están arrinconados ¿Verdad que sí Gedeón? Están afanados Están embolatados Están haciendo Biscochos Y empanadas Están haciendo Cosas Que no deben De hacer Porque están Desenfocados Del llamado De Dios Y Dios Yahweh Hoy Les dice Que tienen Que derribar El principado De Persia Porque tiene Unción Liberación Y revelación Para sus vidas Aló Diga conmigo Miguel se está Debilitando ¿Verdad que sí Miguel? Que Miguel se está Debilitando Aló No diga conmigo El principado De Persia Se está Debilitando ¿Cómo ven Ustedes a Miguel? Cada día Está más simpático ¿Cómo ven Ustedes a Claudia? Más bonita ¿Cómo ven Ustedes a muchos Acá? Se están Soltando Los veo que están Evolucionando Los veo que están Entrando a un nivel Mayor Y sabe Por qué Este hombre Se está Soltando Y sabe Por qué Esta mujer Se está Soltando Y muchos Se están Soltando Porque por la Mañana Estamos Reprendiendo Al príncipe De Persia Que bloquea Los ministerios Que bloquea Los aires Lo estamos Pisoteando Para que la Unción Para que la Revelación Fluya En este lugar Con mayor Poder Denle un aplauso Al Señor No dejar Bajar La unción Profética Otra de las Funciones Que hace El príncipe De Persia Que no te Llegue La profecía Que tengas El celular Apagado Que lo tengas En buzón En este momento Estoy muy Ocupado Para el Señor Pero si el Espíritu Santo Me quiere dejar Algún mensaje Déjeme Lo que después Nunca más Lo llamaré Hay algunos Que no les baja La revelación Por eso Que no pueden Prosperar Porque no tienen Luz Porque no tienen Una voz Si tú tienes Los aires Abiertos Si tú tienes Los cielos Abiertos Te viene La sabiduría Te viene La sapiencia Te viene La idea Te viene La invención Te viene La sabiduría Te viene El conocimiento El entendimiento Y cada paso Que tú vas a dar Y cada acción Que tú vas a dar Va a ser exitosa Porque tienes La palabra profética Porque tienes La palabra certera Porque tienes La revelación Del Señor En tu vida Para hacer las cosas Óyeme bien Sabe por qué Algunos son pobres No porque no tengan Oportunidades Sino que Porque no tienen Visión En la vida Y la profecía No solamente Es para caminar Exitosamente En el ministerio Si tú tienes Palabra profética Si tú tienes Uno Si tú eres Un hombre De oración Vas a recibir La palabra revelada Para hacer buenos negocios Vas a tener La palabra revelada Para ser exitoso En lo material Para montar Una empresa Para discernir Lo bueno Y lo malo Diga Yo necesito Tener los cielos Abiertos Otra de las cosas Que hace el príncipe De Persia Es no dejar Que tú seas libre Te va a poner Un rechazo A la liberación Te va a poner Excusas ¿Por qué será Que siempre Que vamos a orar Nos dan ganas De ir al baño? Yo me Yo me Lo he experimentado Yo Siempre que me Pongo a orar Me dan ganas De ir al baño Me dan ganas De hacer cualquier cosa ¿Por qué? Porque los demonios En los aires Quieren Quieren Ostruir Y distraer Mi relación Con el Señor Porque ellos Saben Que en el momento En que tú Dispones tu corazón Para buscar Al Señor Y humillarte Delante de su presencia Vas a derrotarlo Vas a vencerlo Vas a destruirlo Vas a cambiar Tu destino Por un destino Mejor Vas a recibir Milagro Vas a recibir Sanidad Vas a recibir Unción Vas a recibir Visitación Vas a recibir Fe Poder De la gloria Del Señor Levante la mano Y diga Yo me levanto Contra el príncipe De Persia Voy a la gloria